¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto que nos acompañe como siempre aquí en su programa el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada, titular de este espacio. Yo soy Alejandra Atilano López y le doy la más cordial bienvenida y lo invito a que se ponga en contacto con nosotros a través de www.erickestrada.com.mx. Les estamos dando las noticias de que por favor los niños no coman comida chatarra. Fíjese doctor, yo les digo a mis hijos, para la fiesta, al otro hijo, sí, un refresco, en la fiesta, cuando festejamos algo, pero las frituras y los refrescos están en las mesas mexicanas todo el tiempo y para todo. Vámonos, vámonos a Cápsula Licenciada para que Xelma Cerrillo nos dé toda la información básica del desastre en el que se encuentra la salud del pueblo de México ante la indolencia o ¿cómo le podríamos llamar? Negligencia de COFEPRIS, de Secretaría de Salud, de todo el gobierno federal, a pesar de que la constitución dice que todo mexicano tiene derecho a la salud, pues resulta que no es cierto. Y no nada más de este gobierno, ¿eh? De aquí a atrás. Todos, todos, todos. Pero pues sí, acompáñenos a escuchar la información. Los impuestos a la chatarra desde el 2014 no solo no redujeron las ventas, sino que éstas se han incrementado cada año. Por esa razón, la Organización Mundial de la Salud ha conminado al gobierno de México para que al menos triplique los impuestos a los alimentos conocidos como chatarra en México y como alimentos basura en Europa, porque además de no nutrir, provocan obesidad, anemia, desnutrición severa, diabetes, hipertensión, infartos y cáncer. En el 2014 se aprobaron los impuestos a la chatarra, entre ellos un peso por cada litro de refresco, para que con ese dinero se instalaran bebederos de agua potable en cada una de las escuelas de la República Mexicana. Se requerían 16 mil millones de pesos para instalar 40 mil bebederos en una primera fase. Y en el 2014 se juntaron 36 mil millones de pesos en impuestos. Pero el dinero se usó para otros rubros, de los cuales no tenemos información, y los 40 mil bebederos de agua potable nunca se han instalado. A pesar de que el dinero para ello se ha juntado varias veces, se estima un avance del 25% en la instalación de los bebederos. En el 2018 aumentó 10.5% la venta de refrescos respecto del 2017, razón por la cual la Organización Mundial de la Salud ha combinado al Gobierno de México a subir de 1 a 3 pesos en impuestos a cada litro de refresco. Solo de los impuestos recaudados por la venta de refrescos, se juntaron en el 2018 78 mil 816 millones de pesos. Y después de más de cuatro años, y de haberse juntado varias veces el dinero requerido para la instalación de los primeros 40 mil bebederos de agua potable para todas las escuelas, hasta el día de hoy, las escuelas siguen esperando. A partir de que el Instituto Nacional de Salud Pública y el de Nutrición de la Secretaría de Salud dieron a conocer el 28 de enero del 2019, que por primera vez en la historia de México y primer país a nivel mundial en donde se observa que la obesidad de la población es mayor en zonas rurales que en zonas urbanas. La actualización de la norma oficial de la alimentación, el plato del bien comer, se ha convertido en la principal prioridad para mejorar la salud de la población mexicana, pues en ella se promocionan los alimentos chatarra y otros alimentos procesados que son la principal causa de las principales enfermedades crónicas y degenerativas, las cuales son también las principales causas de muerte, obesidad, anemia, desnutrición severa, diabetes, hipertensión, infartos y cáncer. Y el plato del bien comer, aunque aberrante, se enseña y promociona desde el kinder en todas las escuelas de nuestro país. El plato del bien comer recomienda el consumo de carne roja a partir de los seis meses de edad y la Organización Mundial de la Salud dio a conocer en octubre del 2015, después de revisar más de 800 investigaciones científicas, que el consumo de carne roja es causa de cáncer. Han pasado más de tres años y la norma oficial no se actualiza. Pues sí, doctor, ¿resulta que como que todo el mundo se hace de la vista gorda? Sí. ¿O qué pasa? Es el colmo de la negligencia. A todos niveles, federal, estatal, municipal, a nivel comunidad indígena. Es impresionante saber que hubo protestas generalizadas porque se puso un peso de impuestos por litro de refresco, se le pusieron impuestos a todos los alimentos chatarra y en el 2014 se prohibieron la venta de todos estos productos en las escuelas y se decidió en una ley por el Congreso de la Unión que se requerían 16 mil millones para instalar los primeros 40 mil bebederos en todas las escuelas públicas y privadas de este país. Y resulta que en el primer semestre de 2014 se juntaron 36 mil millones. Se requerían 16. Se juntó mucho más del doble. Bueno, el doble eran 32 mil millones. Fíjese, eso hasta nos habla de la cantidad de refrescos que se tomó. Sí. Se juntaron 36 mil millones y el Congreso de la Unión que protestamos airadamente en 2014, dijimos, dijimos que qué poca estatura tenía el Congreso de la Unión porque inmediatamente que la Secretaría de Hacienda les informó que ya se habían juntado 36 mil millones, se apuraron a cambiar la ley. Sí. Cambiaron la ley y el dinero no se destinó a los bebederos. No sabemos a qué se destinó. No, ni nos preguntemos ya qué. Ni nos preguntemos porque vamos a hacer corajes nomás. Sí. La cuestión está en que el dinero para poner bebederos de agua potable en todas las escuelas se ha juntado varias veces, varias veces. En el, en el, en el dos mil dieciocho se juntaron más de setenta mil millones. Ajá. O sea, si sumamos treinta y seis mil más setenta mil de dos mil diecisiete, más setenta y ocho mil de dos mil dieciocho. Ajá. O sea, es un dinero lo que se ha juntado ya. O sea, se han juntado algo así como trescientos mil millones de pesos. O sea, es como para que usted tenga su bebedero en casa, pues. Sí. Cortesía de los impuestos de los alimentos chatarra. Ahí está su filtro de agua. Ajá. Entonces, resulta que estamos en los primeros meses de dos mil diecinueve y no se han instalado más de diez mil bebederos de los primeros cuarenta mil. Uh. No, pues ya no se van a instalar, doctor. Entonces, obviamente, vamos a seguir preguntando. Esos trescientos mil millones de pesos para instalar bebederos, se requerían dieciséis mil millones. Ajá. Se instaló la cuarta parte de los bebederos. Ya pasaron cuatro años y cada año los impuestos se juntan arriba de ochenta mil millones. Ajá. Por año. Por año. Y no se instalan los bebederos. ¿A dónde va a parar ese dinero? Preguntamos a la actual administración. Pero es que, ¿qué cree? Ya no se puede preguntar eso, doctor. Ya no se puede preguntar. ¿Se va a enojar? Cambió, ya el sexenio cambió. Eso ya no supimos dónde quedó. O sea, ¿que los ladrones se pueden quedar tranquilos? Sí, creo que sí. ¿Cómo que cree que sí, licenciada? No puede ser que usted hable así. Si usted siempre ha sido vanguardista, revolucionaria. Sí, claro. Diríamos hasta revoltosa. Sí, doctor, sí, pero a ver, dígame. ¿Cómo que va a estar de acuerdo con ese robadero de dinero? Sí, estoy de acuerdo. Pero, como eso pasó en el sexenio pasado, este sexenio nos va a decir, a ver, yo no hice nada, yo no supe nada, yo vi nada. ¿Y si fue? No vi nada. ¿Y si fue? Hay que perdonar. Hay que perdonar. Hay que perdonar. No, 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 no. Y no estoy de acuerdo yo, ¿eh? Vamos. ¿Por qué? Porque aparte no se puede perdonar. Vamos a estar preguntando. ¿Dónde sigue ese dinero? No, no, no. ¿Por qué? Porque ha de estar bien lejos. Una parte ha de estar en Miami, otra... Otra parte en París. Otra parte está en París. Toda la coraje, doctor. Ya presta ese dinero. Este presidente, Andrés Manuel López Obrador, nos inspira confianza. A mí me inspira más confianza porque nos conocemos. Y nos conocemos porque nos vimos varias veces cuando andaba en campaña en 2006 en los noticieros monitor, en 2012 en los noticieros monitor. Hablamos, a él le gusta chapingo, platicamos. Así que yo me siento en confianza para verlo a los ojos y decirle, señor presidente... ¿Qué pasó con el dinero? Son más de 300 mil millones de pesos de impuestos a la chatarra de 2014 a la fecha. Y solo se han instalado 10 mil de los primeros 40 mil bebederos de agua potable. Por ley. O sea, ¿dónde está tanto, tanto dinero? Pero bueno... Pero bueno... Ya veremos, ya veremos, doctor. Ya veremos este programa las veces que usted quiera a través del canal de YouTube. Claro que sí. Noticiero de la Salud con Erick Estrada. Puede ver estas cápsulas a través de Twitter, Herbolaria Erick. Puede ver también el seguimiento de estos noticieros a través de Facebook. Si se quieren comunicar con nosotros a través de correo electrónico, licenciada... Es mi nombre completo, Alejandra Atilano López, todo en minúsculas, y junto, arroba gmail punto com. Muy bien. Y si usted quiere, lo esperamos en Centro Médico Nacional Siglo XXI, generalmente Auditorio II, a veces Auditorio I. A veces Auditorio I. Para que usted reciba todas estas actualizaciones de cuáles son las tendencias mundiales en salud, en alimentación. Y usted puede ver a través de YouTube, Noticiero de la Salud con Erick Estrada, las veces que usted quiera toda esta información. Pues sí. Y bueno, pues no queda más que agradecer que nos haya prestado su atención y esperarlo en una próxima emisión del Noticiero de la Salud con el doctor Erick Estrada. Y con la licenciada Alejandra Atilano. Pues hasta pronto.